¿Me podrían contar algún secreto? Mis amigos son muy mujeriegos ¿Por qué es lo que un hombre hace? ¿Me podrías contar tu secreto más oscuro? Bueno, mi promedio de nueve equivale a que me acosté con un maestro ¿Me podrían contar su secreto más oscuro? Me fui con un primo a un cerro y se nos olvidó bajar a tiempo Ese fue el secreto en la montaña ¿Me puedes decir un secreto tuyo? ¿Qué voy a decir, papá? Eso no me lo esperaba ¿Tú, hermano? Es que ya cada vez que yo tomo, me gusta bailarle a cualquier persona Generalmente hago... ¿Tú eres? ¿Nos podrían contar su secreto más oscuro? Una vez encontraron unos vatos cuchando aquí en el baño Oigan, si quieren chuparse los penes, hay un lugar para eso, ¿saben? ¿Me puedes decir un secreto tuyo? No, pues una vez se pusieron bien pedos aquí en... ¿En Doña Miche, no? Ah, Doña Miche Le quedamos debiendo 200 pesos a un güey que era nuestro compa Y pues no, ya no lo hemos visto, ya nos olvidamos todos Y me llevé bien pedo al güey del taxi Estamos con trenes para el taxi Le pedí dinero a la abuelita y le dije a mi mamá que no había pasado nada Que todo estaba bien, estaba bien cagado, todo Se fue a la verga ese día Joder, qué gran historia ¿No me puedes decir un secreto tuyo? Que no me baño ¿Por qué no te bañas? Porque, por ejemplo, ahorita con el frío, pues no, no es conveniente bañarte ¿Cuánto tiempo tienes sin bañarte? Pues lleva como dos semanas Puercos, cochinos, marranos, cerdos Este, Onassis ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿Me puedes contar algún secreto que no le he dicho a nadie? Una vez estábamos sentados aquí Justamente teníamos una hora libre, ¿no? Entonces se hace cuenta ella Se sienta ahí, ¿no? A un lado mío Y se tira un pedote bien tronado Y se me queda viendo bien asustada la güey ¿A qué olía? A huevo Mirá como si hubiera aventado algo más chido ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Me podrían contar un secreto? Una vez le fui infiel a mi novia Pero porque ella me fue infiel a mí, nunca se lo dije Hice que se sintiera mal La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Choqué el carro de mis jefes ¿Y si le dijiste? No Pues nomás un raspón y ya Salió con polish Maravillosa, jugada ¿Algún secreto que solo tú sepas? ¿Qué me gusta de ella? ¡Órale! Beso Beso Se pusieron nerviosos los dos Sale bueno, el 14 ¿Me podrían contar un secreto o algo que nunca le hayan dicho a nadie? Una vez Una vez mi perrito me mordió y pues lo mordí de regreso ¿Se la regresaste? Se la regresé Miren, ese niño es mongolito ¿Cuál es tu secreto? Yo tengo un secreto, pero de mis amigos Ah bueno, es que él Es... Y no quiere salir Por eso son secretos, ¿no? ¿Me podrían contar un secreto o algo que no le hayan dicho a nadie nunca? Una chava que se robaba celulares Se robaba los iPhone y los presumía Y deseaba que tenía dinero y así quién sabe si sí tenía, pero se los llevaba Pero tienen educación a la verga ¿Podrías contar algún secreto o algo que nunca le hayas contado a alguien? Hace como un año se robaron un pavo de un hotel Y lo sacaron en el carro ¿Y tú qué hiciste, güey? Pues tomarme fotos con el pavo ¿Podrías contar un secreto? Me gusta mucho pintarme el pelo ¿Y por qué te gusta pintártelo? Es cool y hacerse notar JetX La JetX significa ser cool y hacerse notar JetX Oye, Iván, ¿quieres contarnos algún secreto que tengas por ahí guardado? Que yo mate a Colosio ¿Me podrían contar un secreto? ¿Qué le ponen a las sincronizadas que andan vendiendo? Que mi hermana está embarazada Pues yo no tengo los secretos, pero quiero promocionar la página de ¡Córtale, córtale! Tu secreto más oscuro Besoquearme con unas amigas en un cuarto ¡El macho! ¿Me podrías decir un secreto tuyo? Que me gusta la astronomía Estoy tremendo, soy muy loco ¿Me podrías contar algún secreto o algo que nunca le hayas contado a alguien? Me dan miedo las cucarachas, hermano ¡Wow! No puedo creerlo ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¿Me podrías contar algún secreto? Que tengo un amigo que cedió a un profesor Es él, volteé a verlo No, pues es que tengo muchos amigos que se han dado profesores de aquí ¡Ay, güey! Ya empezó la quemadera ¿Me pueden contar algún secreto? A mí me gusta ponerme la pijama, pero me la afajo O sea, hasta acá Yo, hermano, tengo un amigo que se pone siempre hasta la madre Ese es otro que se ha cagado Y lo terminamos encuerando y rayando todo el pinche cuerpo Y con unos cigarros en la oreja prendidos ¿Me podrías contar un secreto? Me gustan los dinosaurios ¿Me puedes contar un secreto tuyo? Me robé el coche de mi mamá una vez Y me multaron, me lo quitaron Y lo tuve que recuperar ese día Se fue a la verga ese día ¿Me puedes decir, Lauren, cuál es tu secreto? Más oscuro Ah, sí, que a mi amiga le gusta mi hermano A ella A las dos ¡Qué pego, qué pego! ¿Nos podrías contar algún secreto que sepa de esta facultad? Ya hace muchos años que trabajaba yo guardias Y oía ruidos en el edificio Siempre se oían como voces Como... Unos vatos escuchando Como si anduvieran muchachos ahí Y yo, pues, me subía a revisar, ¿verdad? Y no vi nada Tengo miedo, güey ¡Ey! ¡Qué pedo, raza! Si ya llegaron a esta parte del video No olviden suscribirse en el botón que está apareciendo acá abajo Así es, raza Y como ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales En nuestro Instagram Que ahí subimos historias y todo bien chido, raza Láncense a comentar todas las fotos Y como ya saben, raza ¡Córtense bien y voy! Somos los ADN Somos los ADN